Bienvenidos a la cartelera de Cinemaspot, mi nombre es Paco Torres y el primer estreno de la semana es Mary Poppins, regresa. La cinta es protagonizada por Emily Blunt, la nana mágica regresa después de su visita original para ayudar a los hermanos Banks y a los hijos de Michael en momentos difíciles. Cuando la primera versión de Mary Poppins en 1964 se escribió, el papel principal fue ofrecido a Julie Andrews por el mismísimo Walt Disney. Pero Andrews le contestó a Disney que estaba embarazada y que no podía hacer la película. Disney quería tanto a Andrews que pospuso la producción por el embarazo de Andrews, la historia se repitió en esta ocasión con Emily Blunt, ya que también estaba embarazada y la película se pospuso. El segundo estreno de la semana es Spider-Man Into the Spider-Verse. Salvé a la ciudad, me enamoré, volví a salvar a la ciudad otra vez y otra vez y otra vez. El adolescente Miles Morales, el hombre araña de su dimensión, se une a cinco de sus contrapartes de otras dimensiones para detener a una amenaza en común. Esta cinta está dedicada a la memoria del co-creador de Spider-Man, Steve Ditko, quien murió el 6 de julio de 2018. Hay que destacar que Stan Lee alcanzó a grabar su cameo para esta película. Además, la cinta fue anunciada durante el hackeo de Sony en 2014. Y el último estreno de la semana es Perfectos Desconocidos. Nadie tiene secretos. ¿Qué secretos quieres que tengamos ahora? Pues descubramoslo. Un día, un grupo de amigos decide leer sus mensajes en un juego durante una reunión para demostrar que no esconden nada gracias a su amistad. Pero ahí es donde la puerca tuerde es el rabo. La cinta es del mismo creador y productor de La Casa de las Flores y existe una versión italiana y una española de la misma. El soundtrack está lleno de canciones viejitas que adorarán los mayores. Yo siento que los conozco perfectamente bien. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba y compártelo con tus amigos. No olvides que para estar enterado de las mejores noticias del cine y la televisión, puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales. Mi nombre es Paco Torres y nos vemos en el próximo video.